¡Yama! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la chelita! ¡Gózalo! ¡Esta es Santa Rosa! ¡Y me chone! ¡Cálgues! ¡Llama, llama, llama, llama! ¡Llama, llama, llama, llama! ¡Yama, llama, llama, llama! ¡No sé lo que le pasa! Ya no llama, ya no llama, ya no llama, yo no sé lo que le pasa Yo no me escribí mensaje diciendo que me amaba Tampoco yo lo hago con esa colegialdad Yo no me escribí mensaje diciendo que me amaba Tampoco yo lo hago con esa colegialdad No llama, no llama, no llama, mi número es el mismo Quisiera saber el motivo, en qué momento te he fallado No llama, no llama, no llama, mi número es el mismo Quisiera saber el motivo, en qué momento te he fallado Contézame por favor que te estoy llamando amor Porque te contesto tu corazón María Ramos, la que te va a tomar, que a saludo por ahí Mi gente es a Miguel, arriba es a Miguel No llama, no llama, no llama, yo no sé lo que le pasa Ya no llama, ya no llama, ya no llama, yo no sé lo que le pasa El teléfono me dice, este número no existe Quisiera yo saber si esta viva voz entera No llama, no llama, no llama, no llama, mi número es el mismo Quisiera saber el motivo, en qué momento te he fallado No llama, no llama, no llama, mi número es el mismo Quisiera saber el motivo, en qué momento te he fallado Arriba los solteros, arriba los solteros, arriba los solteros, arriba los solteros, arriba los solitos, gusano Santa Rosa No entiendo, no comprendo, porque la vida me trata así Mentira de ese gañón, la felicidad se va de mí No entiendo, no comprendo, porque la vida me trata así Mentira de ese gañón, la felicidad se va de mí No entiendo, no comprendo, porque la vida me trata así Mentira de ese gañón, la felicidad se va de mí No entiendo, no comprendo, porque la vida me trata así Mentira de ese gañón, la felicidad se va de mí De los amores que tuve, ahora quiero recordar Porque alguna me amaron, otra me paga lo mal Solo lo quiero a ella, a ella y a nadie más Ella es mi consentida, que jamás voy a olvidar De los amores que tuve, ya no quiero recordar De los amores que tuve, ahora quiero recordar Porque alguna me amaron, otra me paga lo mal Solo lo quiero a ella, a ella y a nadie más Ella es mi consentida, que jamás voy a olvidar Salud, conocido a los delante Y la mano se ría Eso Y la charla se ría Eso Son menos arriba Eso Un abrazo Me tomo una chelita Me tomo una cerveza Eso Me tomo una chelita La gente de Catillú Un abrazo Para la gente hermosa de Catillú Arriba Catillú Salsa Son los delitos Salsa Son los delitos Salsa Son los delitos Camila Ramos Salud, cisto Ramos Somos militos Y la escena gente más divertida Levanta la mano Son la escena gente de Catillú Levanta la mano Y la mano se ría Y la mano se ría Y la mano se ría Y el sol de la mano se ría Señoras y señales Quiero invitar A dos grandes Profesionales A Carta Cabal A los saxitos de oro Del maestro Marvin Esali Y Denny Sedara Vamos a presentar Lo nuevo Lo reciente Lo nuevecito por todos Saquen por ahí los celulares Vamos a grabarlo Esto es lo nuevo El hit Lo nuevo nuevecito Lo reciente Señoras y señores Para toda la gente hermosa Lo nuevo nueve Lo recito Creación, estilo y diferencia En los saxitos de oro En la creación del maestro Marvin Esali Conocido a los celulares Delante de la mano ¿Dónde está la soltería? Delante de la mano Saltanón, saltanón Hey, hey Saltanón, saltanón Hey, hey Saltanón, saltanón Hey, hey Saltanón, saltanón Hey, hey Señoras y señores Para ustedes Los saxitos de oro En vivo En vivo ¿La disfrutaron? ¿Sí o no? ¿Dónde están las chicas solteras? A venido a los solteros ¿Sí o no? Conocido a los solteros Delante de la mano Saltanón, saltanón Hey, hey Saltanón, saltanón Hey, hey Saltanón, saltanón Hey, hey Saltanón, saltanón Hey, hey Nos vamos a repetir La llapa dice La llapita Grabalo Suena Los saxitos de oro Para ti Oh Cero Cero Puede ser Una más Que hizo el público Una más Una más Muchachos, mirando para allá Ahora sí, mirando para allá Y bailando, bailando Ahora sí, ahora sí Una más Yo pregunto ¿Dónde están las chicas solteras? En Calquis Levante la mano Y las manos arriba Hey, hey 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 Los saxitos de oro Marínez Sani Y Dennis Que buena Y las manos arriba Y las manos arriba No se ¡Sabor! ¿Dónde está la gente de Calkis? ¡Dante la mano! Esa canción para ustedes, ¿sabes? ¡Soy va! ¡La provincia! ¡Mi Cajamarquina! ¡Sonido Turbo Líder! ¡Rivo Britas! ¡Ana Río Chinito! ¡Ana Río Colorado! ¡Ana Río Uber! ¡Ana Río de Cerca! ¡Ana Río Donacinos! ¡Ana Río Camarquina! ¡Yo la quiero tanto! ¡Ana Río Camarquina! ¡Yo la quiero tanto! ¡Esta no es buena! ¡Por eso lo amo! ¡Ella es cariñosa! ¡Por eso la quiero! ¡Ena Río Splata! ¡Salud! ¡Me gusta su pelo! ¡Me encanta su cuerpo! ¡Me gusta su pelo! ¡Me encanta su cuerpo! ¡Y cuando la besó! ¡Me toco su labia! ¡Y cuando la besó! ¡Aunos sobrese el cor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Rosita Flores Mi caja marquina yo la quiero tanto Toda es buena por eso la ama Ella es cariñosa por eso la quiero Arriba la soltería Me gusta su pelo, me encanta su cuerpo Me gusta su pelo, me encanta su cuerpo Y cuando la beso, tan dulce su lado Y cuando la beso, orgulloso me siento ¡Oye la bajita! ¡Salud! Buenas a ver el grupo Mar de Plata Becerra Gordillo, sin aranza la fe ya Becerra Winner en la gira Proximario Ídolos del Norte En la feria agropecuaria, muchas gracias Me mida la bajita Esa bandecita ¡Eso! Esa bandecita ¡Eso! ¡Parejo mi tercera! ¡Arriba, arriba! Cuando me rompo con ella, me llena de placer Cuando me rompo con ella, me llena de placer Me llena de placer Me llena de placer Yo no sé qué hacer Toma un buen borracho, por una desamorqués No llores amorcito, también sobró un montón No llores amorcito, también sobró un montón No sabes la tristeza de un tremendo pleno Si no te encantas contigo, pobre mi corazón ¡Díselo! Comenta y dice, y háblame de mí Que te envidió, si no quieres verte Pase lo que pase, yo seré tu dueño Juntos viviremos, porque nos queremos ¡Salud! ¡Ven a San Arrosa! ¡Arriba San Arrosa! ¡Y orinas! ¡Sonido turboíbe! Comenta y dice, y háblame de mí Que te envidió, si no quieres verme feliz Pase lo que pase, yo seré tu dueño Juntos viviremos, porque nos queremos Conociéndonos en Norte ¡Ey! ¡Papamarca! 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 ¡Ey! ¡Mi amigo Osoras! ¡Eneban la marca! ¡Papamarca! 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 ¡Donny Ramírez! ¡Y Rosita Flores! ¡Danle Rosita! ¡Donny Doris! ¡Sos ven de sí, los chicos! ¡Y amigo Norte! ¡Villie Mendoza! ¡Villie Mendoza! ¡La gente Cholera de la Procedida Nacional! ¡Qué rico sabor! Y olor Para todo mi gente hermosa Mi gente linda Se cansaron o no Seguimos